¡Vamos a bailar cumbia! ¡Venga la cumbia! ¡Sabroso! ¡Ajá! ¡Oye cómo dice! ¡Sabroso! ¡Toda la banda de Chica Blanco! ¡Ajá! ¡Y el 10 Fermi! ¡Que le mandamos un cordial saludo! ¡Toda la banda de Chica de Fuego! ¡Suave! ¡Suave! ¡Ajá! ¡Esa es la buena cumbia! ¡Ajá de Lechenga Jr! ¡Nena vamos a bailar! ¡Que cosas! ¡Vamos a bailar la lumbia! ¡Ándale para batir! ¡Bailar! ¡Hasta la mujer suma! ¡Bailarla! ¡Que cómo le gusta este tema! ¡Que este ritmo que es loco! ¡Que enloquece! ¡Que este baila ya en Colombia! ¡Allá en Colombia! ¡Que este ritmo que es loco! ¡Ándale flaco! ¡Que este baila ya en Colombia! ¡Tiene ese sabor ahora! ¡Vamos a bailar la lumbia! ¡Camina! ¡Camina, camina! ¡Vamos a bailar! ¡Para DJ Pelos! ¡El unido carnaval latino! ¡Oye, cómo dice! ¡El ritmo de mi tierra! ¡La cumbia palosa! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Yo te voy a enseñar! ¡El ritmo de mi tierra! ¡La cumbia palosa! ¡Ese ritmo toca! ¡Vamos a bailar! ¡El ritmo de mi tierra! ¡La cumbia palosa! ¡Riqui-ti-ti-ti-ti! ¡Riqui-ti-ti-ti-ti! ¡El ritmo de mi tierra! ¡La cumbia palosa! ¡Opa! ¡Sigue la cumbia! Para la famosísima Machicha Hasta el Alfredo del Mazo Ándale Machicha ¿Por qué Machicha? Ya sé por qué ¡Ajá! ¡Venga la buena música cumbia! Hoy con Navate Chica ¡Oh lalá! Ándale con sabor Para sonido Black Factor Sonido Batini Batichica ¡Ajá! Oye como dice ¡Vámonos Ricky chicos! ¡Está agonizando chicos! ¡Agonizas a cola! ¡Sabroso! ¡La Batichica es serio! Queremos mandar un saludo Para Oscar Elizalde Sonido Casanova Que también tocó este tema Allá con los Lobos del Corral En los años 90 ¡Oscar Elizalde! Sonido Casanova Conocedor de la buena música ¡Música! ¡Oye como dice! ¡Nena vamos a bailar! ¡Ándale nena! ¡Vamos a bailar la frutia! ¡Qué cosa! ¡Venga vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Para el famosísimo Fanda! ¡Este ritmo que enloquece! ¡Que parte de la chenga Junior! ¡Colombia! ¡Ajá! ¡Este ritmo que enloquece! ¡Para mis aijados Alex Junior! ¡Este es Colombia! ¡Ola gente de la Unión Americana! ¡Siempre con Navate Chica! ¡Gracias! ¡Vamos a bailar la frutia! 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 ¡El ritmo de mi tierra! ¡La cumpia pa' gozar! ¡El ritmo de mi tierra! ¡La cumpia pa' gozar! ¡Sabroso! ¡Vale! ¡Yo te voy a enseñar! ¡El ritmo de mi tierra! ¡La cumpia pa' gozar! ¡Este ritmo porque vamos a bailar! ¡Ajá! ¡El ritmo de mi tierra! ¡La cumpia pa' gozar! ¡Para la gente de Ambiente Solidario.com! ¡Y que viene esta! ¡Andale Hugo! ¡Nos vemos en los mercados de la Merced! ¡Estrenando un tema de Venezuela! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oye como dice! ¡La gente de Nuevo Buenos Aires! ¡Y mi carnalita Rubí! ¡Hasta Denver! ¡Ándale Rubí! ¡Oye siempre con la batechica! ¡Gracias! ¡Gracias! Y viene el Sonido Talento Latino. ¡Porque es latino! Para La Changa Junior. ¡Ya me voy a ver a Vanessa! Está agonizando, chicos Escucha, educa a tu oído Vámonos sabroso, chicos Para sonidos de usted Hasta San Luis Potosí Está agonizando, chicos ¡Agoníce, se acaba! La Batichica Estéreo Te tengo la verdad Para gozar y bailar Bueno, pues chicos, continuamos adelante hoy Queremos decirles que estaremos complaciendo poco a poco a la gente Y bueno, pues hoy te quiero dedicar Una salsa romántica para mi gente enamorada Para que tú se lo dediques Y Vanessa le diga a su chico guapo ¿Cómo pensarlo dos veces? Si yo te amo Escucha, salsa romántica Para mi gente enamorada